Deportes Bueno, don Guillermo Díaz, don Erick Gutiérrez ¿Qué nos traen ustedes hoy desde el bipartidismo futbolístico? El multilateralismo, podemos decirlo aquí El multilateralismo futbolístico, don Erick Gutiérrez, muy buenos días Don Luis del Pino terminó la jornada número 8 Antes de que la jornada número 8 termine con nosotros, podemos decir Después de todo lo que sucedió en esta jornada de la Liga Pues una jornada donde hubo muchísimas cosas Por ejemplo, la goleada que recibió el Barça 4-2 por parte de Osasuna Por ejemplo, lo sucedido en... Eso por no meter el dedo en la llaga Me dijo culé Hay que devolverla Hay que devolverla También lo sucedió en el estadio metropolitano Donde, por cierto, el Atlético de Madrid ya ha anunciado sanciones a la persona identificada Porque ayer decían que habían identificado Perdón, el domingo por la noche decían que habían identificado a una de las personas Que lanzó objetos al terreno de juego Y ayer mismo anunciaron las sanciones para esta persona Que es que no puede volver a entrar al estadio metropolitano Pues me parece muy bien el que se dedique a lanzar objetos hacia el campo Pues oiga, a su casa Ahí están las sanciones Falta ahora ver cuáles podrían ser las sanciones para el club o para el estadio metropolitano Porque la liga ya ha hecho un informe Donde constan cada uno de los insultos y de los hechos ocurridos durante el partido Más de siete cánticos diferentes insultando a diferentes jugadores O al conjunto rival que viene siendo el Real Madrid Han sido registrados por la liga Y pues obviamente los hechos en los cuales fue detenido el partido en el minuto 68 Por los lanzamientos de objetos a Thibaut Courtois Yo creo, don Guillermo, que 100% van a sancionar al Atlético de Madrid Ya sea con, no sé si el cierre completo del estadio Pero seguro, seguro que ese fondo se va a cerrar durante varios partidos Porque la imagen que ha dado ya no solo el derbi sino la liga Yo creo que deberían condenarles a los mismos partidos de cierre del estadio Que al Barcelona por el caso Negreira Bueno, el estadio del Camp Nou está cerrado Bueno, está cerrado El Camp Nou está cerrado Barcelona está jugando en un estadio aparte ¿Por sanción? Bueno, no, todo lo contrario No, no, pero es verdad que yo creo que van a sancionar al... Yo creo que el Barcelona se sanciona solo, ¿no? Sí, sí El Barcelona con 91 millones de pérdidas Sí, efectivamente, sí, sí, sí En los resultados económicos del año pasado, 91 millones de pérdidas Pero lo que estábamos comentando, que yo creo que se va a cerrar ese fondo Pero por lo menos el Atlético de Madrid ya ha presentado un documento en el que dice Que no va a dejar entrar a la gente con prendas que sirvan para taparse la cara Que bueno, dentro de lo poco que me parece Porque creo que tendría que ser mucho más duro con ciertas actitudes y con ciertas personas Algo es, espero que por lo menos cuando sientan que no se pueden tapar la cara Y que van a salir en todo el mundo si hacen ciertas cosas Algunos, porque imagino que no todo el mundo Porque la gente, bueno, ya sabemos algunos cómo están Algunos sí que dirá ¿Pero cómo vas a impedir que alguien entre con un pasamontañas doblado en el bolsillo? ¿Vas a registrar a todo el mundo? No sé, me parece un British al Sol, ¿no? No sé si a todo el mundo, pero igual a algún sector en el que se sepa que es más conflictivo Yo, al final en los estadios, supuestamente se registra a todo el mundo Supuestamente Pero la persona que haya ido a un estadio sabe que de todo el mundo más o menos Pero el sector que es más conflictivo Hombre, yo creo que ahí sí que tienes que poner un poquito más de dinero en la seguridad Para evitar este tipo de cosas Se supone que en los estadios pues están prohibidos el ingreso de cualquier tipo de arma blanca O cualquier tipo de arma en general Y en este partido pues la policía encontró, incautó un arma, una navaja Que había ingresado pues personas pertenecientes a ese sector del estadio metropolitano Pero también mi pregunta es, por ejemplo Y ahora cuando llegue el invierno Pues no le pueden impedir a las personas que lleven una bufanda O que lleven un cuello con el que se puedan tapar la cara en el frío Además en el estadio metropolitano Llevo un jersey de cuello vuelto Sí, una bufanda simplemente Una persona que diga, no, es que yo sufro de frío Yo creo más en la ejemplaridad Es decir, el hecho de que a este aficionado que le han identificado Que había tirado objetos al campo Le prohíban ya para los restos entrar Yo creo que eso disuade más que cualquier otro tipo de cosa Esas son las sanciones que tienen que haber Porque también si uno sanciona un sector del estadio O sea, si uno dice A este sector, digamos, al fondo sur No pueden volver a entrar personas por tantos partidos Ahí lo que se está sancionando es prácticamente al cemento O al concreto que viene siendo ese lugar Porque estas personas pueden volver a entrar en otro sitio Sí, sí, efectivamente Y además Desde el Atlético de Madrid dicen que Digamos que ese frente atlético, ese fondo sur Es muy heterogéneo No es una peña concreta a la que se le pueda echar Como por ejemplo eran los Bois Osnois o Ultrasur En el Barcelona y en el Real Madrid respectivamente Y por eso no les echan No sé si es una excusa, la verdad Pero ese es el motivo que dan Para no tener sanciones más duras sobre ellos Veremos cómo acaba esto Y esperemos que no tengamos que volver a hablar aquí Dentro de dos años de otra como estas Don Luis, si quieres le comentamos los resultados de la jornada Que ayer no tuvimos tiempo para hacerlo Y se los comentamos hoy Ganó el Mallorca 1-2 al Valladolid 2-0 Por fin el Getafe Victoria contra el Alavés Jugando además un muy buen partido Rayo Leganés Estuvo contento James Rodríguez Titular y MVP del partido De hecho Don Julio López Peña Pudo ahí ver de cerca a James Rodríguez En ese partido En ese derbi Del Rayo Vallecano Contra el Real Así le noto yo emocionado esta mañana Lo vemos con un poco de magia impregnada Se le va pasando Con el tiempo se le va pasando Si le llega a dar la mano No se la lava en seis meses Es que Don Luis Le digo una cosa Se sacó una foto con él Y no se ha lavado desde ese día Y cuidado Cuidado Seguimos como resultado La Real Sociedad 3-0 al Valencia La situación del Valencia Cada vez más crítica Y la Real supera ese pequeño bache Que estaba teniendo Como decía Don Guillermo El Barzana pierde 4-2 Contra Osasuna En un partido plagado De suplentes del Barça Que hizo rotaciones Y la verdad que no consiguió Dar el nivel Un 1-1 Del Girona Contra el Celta En el partido En el que Yago Aspas cumplía 500 partidos Y acabó metiendo Un golazo Para empatar el partido 1-1 De la Leti Sevilla Que iba ganando La Leti de Bilbao Ese partido Hasta el final Pero una roja al portero Pues hace que tenga que entrar El portero suplente Del suplente Porque el que estaba jugando Ya era el suplente Porque Unai Simón Está lesionado Y jugaba los últimos minutos Con uno menos Y consiguió empatar El Sevilla Además con gol en propia Del portero que había entrado Un desastre para ellos 1-0 del Betis contra el Español Con gol de Gio Lo Celso Otro gol para el argentino Gio Lo Celso Que lleva 3 partidos consecutivos Anotando 4 partidos consecutivos Y tiene de esas cábalas Don Luis Que hablábamos aquí De esas manías Y es que Desde que anotó Salió al terreno de juego Con su hija Y ha vuelto a salir Al terreno de juego Con su hija Y sigue anotando En los partidos En casa En el Benito Villamaría Es que Don Luis El que quiere ver estas cosas Las ve por todos los lados Y Otro día vi Un video No sé si era de Beling O de alguien Haciendo unas cosas rarísimas Para entrar en el terreno de juego No sé Era un jugador del Madrid Pero no me acuerdo cuál Puede ser no solo Beling Seguro que hay más Manías en el fútbol Bueno Los trajes de Simeone Sí, sí, sí Simeone con el traje negro siempre Y a veces se lo cambia azul Bueno Sí, sí Además es una de las preguntas Simeone una vez dio la mano A Simeone Y no se la ha vuelto a lavar Desde Ya por último Luis En el día de ayer Ganó el Villarreal Que tiene una dinámica espectacular Contra Las Palmas 3 a 1 Las Palmas Creo que está en último Bueno, creo no Está en último lugar Es el único equipo Que no ha ganado ningún partido En esta liga Hay que tener mucho cuidado Con esa situación Porque parece que puede ser Uno de los favoritos Para descender Y ya por último Don Luis Hoy vuelve la Champions La segunda jornada De la Champions Empieza hoy Con un Barcelona Young Boys En el que presumiblemente Barcelona es bastante favorito Veremos cómo acaba ese partido Y también ¿Qué demonios es Young Boys? Pues un equipo suizo Jolín Chicos jóvenes Hombre Como para que el Barcelona No sea favorito Bueno Young Boys solamente ha ganado Un partido de los últimos 8 La verdad que Está teniendo una muy mala temporada Y por eso era que decíamos El partido para poder Rotar A mi parecer Era este más No el partido contra los Osuna Que terminaron perdiendo Aquí tenemos diferencia de opinión Guillermo y yo Porque yo creo que hay que ganar Este partido como sea Y si jugamos contra el Young Boys El Barcelona es todavía más Young Boys Porque el otro día Sacó una defensa Que tenía 18 años de media Entonces al final No sé quién es más Young Boys De los dos Ya por último Le comentamos Don Luis Que también se juega un partidazo También a esa hora A las 9 de la noche De hoy martes Un PSG Arsenal Que para la persona Que no quiera ver el Barcelona Le recomiendo este partido Bueno pues muchísimas gracias A los dos